Te vemos muy activa en redes sociales, quisiera que me platicaras cuál es tu red social que más te gusta. Me gusta Facebook por los memes, como que me la paso viendo ahí memes, pero pues también Instagram, me gusta más como por ejemplo si es una foto grabada o no sé, es Instagram. ¿Te atreverías a que mostráramos tu buscador? Pues sale maquillaje, ropa, uñas, maquillajes, no sé por qué salen, no conozco. La Wendy, la de Casa de los Amazon. De los que tú sigues, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? Ya sea de fútbol o una música o lo que sea. ¿Con Karol G tal vez? Ah, sí, obviamente. Sí, Karol G es de mí, sí. ¿Por qué Karol G? No sé, siempre me ha gustado, como que usa cosas muy, que resaltan, como extravagante, es muy extravagante, y a mí me gusta mucho eso. ¿Con qué canción de Karol G saldrías a festejar un gol tuyo? Con el maquinón. ¿Por qué? Es mi canción favorita de Karol G. Él dice, ando por ahí, conoce siempre un club caro, dándome el A en un maquinón. No sé, como una sandía, siempre está comiendo sandía, no sé por qué. ¿A Rebeca? Un angelito, porque parece como un angelito, pero después ya la conoces y es como, ay, no, no es cierto. No es cierto. ¿A Diana? ¿Diana García? La que está así como... Mariana Cadena. Mariana Cadena, el que la hace así. Porque siempre la hace así, ella. O como, ¿cómo lo hace? Como así. ¿Y a Eva? A Eva. El que tiene como las cejitas así, como de... Sí, como serio, pero que tiene como las cejitas así, como de... ¿Qué decirle ahora sí que a toda tu afición para que lo siga apoyando en este programa? Confíen en nosotras y, pues, juntos podemos hacer cosas muy grandes y podemos llegar muy lejos y todos... La afición y nosotras, club, estamos siempre unidos y juntos, pues, por eso que tanto queremos. Que Karol G se haga rayada. Sí. Muy bien. Sí. Iván Vargas. Gracias. 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 Gracias.